Hola, bienvenidos al día 9 de nuestros 21 días de devocional basados en el libro de Hechos. Quiero invitarte a que si te perdiste alguno de nuestros devocionales anteriores, puedas bajar nuestra app de Casa Church o puedas buscar estos videos en YouTube para que puedas aprender todo lo que hemos estado estudiando en estos días de devocional que realmente están cambiando y transformando nuestras vidas. Mi nombre es Gerson García y quiero rápidamente leer lo que dice la Biblia en el libro de Hechos capítulo 8 versículos del 1 al 4 dice lo siguiente. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén y todos excepto los apóstoles se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo por su parte causaba estragos en la iglesia entrando de casa en casa arrastraba hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Los que se habían dispersado predicaban la palabra por dondequiera que iban. La Biblia nos está contando un tiempo muy difícil de persecución, de crisis que estaba viviendo la iglesia en ese tiempo. Un tiempo donde literalmente las personas estaban corriendo por sus vidas y tal vez nosotros no entendamos mucho acerca de persecución, pero entendemos de crisis y tal vez hoy estamos viviendo uno de los momentos de crisis más grandes a nivel mundial de toda la historia. Y así como en ese momento la gente vivía con temor, yo sé que muchos de nosotros estamos viviendo con temor y el temor en muchos casos nos paraliza, pero me llama mucho la atención en las personas que aún en el medio de las crisis y el temor pueden ser usados por Dios para ser portadores de buenas noticias y ser de bendición para muchas personas aún en los tiempos difíciles. Por eso hay dos cosas que me encantaría resaltar de los versículos que estábamos leyendo en estos momentos. Número uno, no dejes que el temor gobierne tu vida. Haz y sigue todas las recomendaciones que el gobierno, nuestras autoridades nos están recomendando. Haz absolutamente todo lo que está en tu mano para cuidarte y cuidar a las personas que amas. ¿Pero qué te parece si hacemos todo lo que está en nuestras manos y el resto se lo depositamos y se lo entregamos a Dios? Quiero recordarte que de esta situación y de otras situaciones vamos a salir adelante, no porque yo te lo prometa ni porque yo lo diga, sino porque Jesús lo prometió y nos dijo que Él nunca nos dejaría y nunca nos desamparará jamás y esta no será la excepción. Número dos, quiero invitarte a que seas un portador de buenas noticias. La Biblia dice que los que se dispersaron seguían predicando la palabra de Dios, seguían hablando del evangelio, seguían trayendo buenas noticias. Eso es lo que significa el evangelio, buenas noticias. Te invito a que seas un portador de buenas noticias, pero para ser un portador de buenas noticias vas a tener cuidado de qué te alimentas, porque si te alimentas solamente de las noticias, si te alimentas solamente de los rumores o lo que escuchas de toda la gente hablando en este momento, no vas a estar alimentado de lo correcto, pero si te invito a que te puedas alimentar de fe, que te puedas recordar las promesas que Dios nos ha dado y que mientras corres por tu vida, mientras tomes todas las precauciones y todos los cuidados, mientras estés en este tiempo o en esta temporada difícil que no entendemos y tenemos tanta incertidumbre, ¿qué te parece que aprovechemos cada oportunidad para contar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? Porque quiero decirte algo, hoy puede ser el día que tú puedas darle una buena noticia a una persona, puedas contarle lo que Dios ha hecho en ti y puedas cambiar la vida de esa persona para siempre. Por eso, recuerda, no dejes que el temor te paralice, no dejes que el temor gobierne tu vida y número dos, sé portador de buenas noticias que tanto la gente necesita escuchar hoy más que nunca. Que Dios te bendiga. ¡Gracias!